¡Largaron el premio JV Men! Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la volantilidad por el lado exterior de la pista del 5, Che Violenta, saca 4 largos de ventaja sobre el 4, 50. A 3, cuarto cuerpo lo viene haciendo por dentro el 1, Lady Jen. A la cuarta ubicación por el centro de la pista lo viene haciendo el 7, Fargal. El quinto ubicación por dentro para el 2, Queen Election. Luego lo viene haciendo abierto el 6, Love Story. Viene cerrando la marcha, no lejos, el 3, la Mosquita Muerta. Pasan la señal indicatoría de los 1.600 metros invariantes como puntera el 5, Che Violent. En la vanguardia, 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, 50. A medio cuerpo lo viene haciendo por dentro el 1, Lady Jen. A la cuarta ubicación por el centro de la pista en una línea el 2, Queen Election. Más abierta viene corriendo el 7, Fargal. Luego lo viene haciendo por el centro de la pista el 6, Love Story. Continúa cerrando la marcha el 3, la Mosquita Muerta. Abandonaron ya lo puesto. Efecta la señal indicatoría de los 1.000 metros. No hay variantes siempre como puntera el 5, Che Violenta. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 4, 50. Que va en busca la puntera. A la tercera ubicación abierta el 7, Fargal. Cuarta ubicación por dentro para el 1, Lady Jen. Luego viene ganando terreno por el centro de la pista el 2, Queen Election. A dos cuerpos lo viene haciendo el 6, Love Story. Continúa cerrando la marcha el 3, la Mosquita Muerta. Enfrenta en las primeras tribunas. Ya están en el tiro, brecho final. 600 metros para disco con lucha en la verantina. Cabeza a cabeza por dentro el 5, Che Violenta abierta el 4, 50. A la tercera ubicación viene atropellando abierta el 7, Fargal. Y en larga carga lo viene haciendo por el centro de la pista el 6, Love Story. Último 300 metros para disco con lucha en la verantina. Y pasa a comandar la carrera abierta la favorita el 6, Love Story. Estira ventaja sobre el Che Violenta y por dentro el 4, 50. Último 150 metros para disco el 6, en 6, el camino. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 5. Pocos metros para disco. Muy superior, muy fácil. El 6, Love Story. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 5. Che Violenta, tercero el 4, 50. ¡Hei, cruzaron el disco!